Amores y Chileano en Rotterdam, vengan a escuchar esto porque es un momento muy fuerte musical en donde con Capela Mediterránea, con mi grupo y con nuestros solistas y músicos gracias a Francesca Spromonte, una gran cantante del sur de Italia que nos ha mostrado toda su música y la pusimos en relación con la música clásica, con la música barroca compartan este momento con nosotros Amores y Chileano, creación de Capela Mediterránea en Rotterdam Amores y Chileano, creación de Capela Mediterránea